Las autoridades de policía del Magdalena Medio se pronunciaron en las últimas horas ante los acontecimientos que se han estado presentando en la región, principalmente el municipio de Yondó, ante el paro armado anunciado por el ELN. El comandante del departamento de policía del Magdalena Medio entregó detalles de estos hechos y cómo se ha venido garantizando la seguridad de los pobladores en la región. Que corresponde al Magdalena Medio del departamento de Bolívar, tenemos que se han encontrado dos banderas en el municipio de Arenal, banderas alusivas a este grupo armado, sin embargo ya fueron retiradas. Estas banderas no presentan ningún tipo de artefacto explosivo, simplemente son banderas propagandísticas, eso fue durante la mañana del día de hoy, que fueron retiradas. En lo que corresponde al Magdalena Medio Antioqueño, se retiró una bandera, la noche, hace dos noches exactamente, la noche anterior fue ubicado un cilindro, se activaron todos los protocolos, en coordinación con fuerzas militares, el técnico explosivos determinó utilizar una contracarga para eliminar la amenaza. Se pudo establecer que el cilindro no contenía ningún tipo de explosivos, simplemente era un cilindro pintado con el nombre de este grupo al margen de la ley. El alto oficial también se pronunció ante el poco flujo de personas que se han abstenido de transitar hacia otras partes de la región por temor, indicando que el servicio se está prestando de manera normal y hay presencia tanto de ejército como de la policía para garantizar la seguridad. Hemos tenido una baja en todo lo que tiene que ver con la utilización del transporte en sus diferentes modalidades por parte de la ciudadanía. Como se menciona, el tema es acortar estas cadenas de WhatsApp. ¿Qué pasa? La misma gente empieza a hacerle juego al tema de las redes sociales y empiezan ellos mismos a generar esa zozobra, la incertidumbre. Al yo estar pasando un panfleto de estos por WhatsApp, pues lo estoy pasando a mucha gente y eso se convierte en una cadena. Entonces, pues todo mundo va a tener esa información, una información que ni siquiera se puede verificar, porque como le digo, no tenemos al momento ningún panfleto físico. Igualmente, hizo un llamado a la comunidad para que deje de replicar ciertas cadenas de WhatsApp para evitar generar más miedo y temor entre los pobladores. Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades ya que no se ha presentado ninguna alteración del orden público en la región.